¡Oh! ¿Qué es ese sonido de ultratumba que acaricia mis oídos? ¡Oh! ¡Es la magnífica música de Lex Luger! ¿Que dónde podéis escucharla? Fácil, en Spotify y Bandcamp. ¿Qué queréis comprarla? En lexluger666.com aceptarán gustosamente vuestro dinero. Lex Luger, el escroto más sabroso del inframundo. Hola jóvenes ocultos, bienvenidos a la cripta de Lex Luger. Hoy os traigo un caramelito rega rega. Os traigo el temazo que está en my heart de los Modly Crews y de los putos Fucking Crews. Lo que vamos a ver en esta canción es cómo sonaría este temazo en castellano, ¿vale? Al español. Lo que he hecho ha sido buscar el track, la canción Sin Voz, para que esta canción se acerque más a la original. Ya os advierto, ¿vale? Que para los fans de la hostia de los Modly Crews y tal, esto solamente es para ver cómo queda en español. Porque creo que no queda tan mal. Así que sin más dilatación de culo, agarrarse bien los huevos y empecemos. ¡Gracias! 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 Me lanzo al vacío desde un avión junto a una chica oliendo al gol Por fin, sin reactivar Mis ojos no sé lo que ven, solo estoy buscando y pasarlo bien Por fin, sin reactivar Los textos están así, hasta empezar ya Oh, yeah, reactivar mi corazón Oh, yeah, baby Oh, yeah, reactivar mi corazón Oh, yeah, baby Reactivó mi corazón Cuando esta banda empezó todo era risas y alcohol Y sí, me hemos roto algunas caras En el escenario de la lira Corriendo por mis penas y todavía Están rompiendo algunas caras Oh, oh, reactivar mi corazón Voy a pensar que estoy vivo por el rock Oh, yeah, reactivar mi corazón Oh, yeah, baby Oh, yeah, reactivar mi corazón 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 Te gusta que te la chupen Me refiero a la sangre mal pensado Pues suscríbete a la cripta de Lex Nougat Y prepara tu cuello porque te lo van a dejar más seco Que la mojaban en asa Y hasta aquí jóvenes ocultos Espero que os haya gustado esta canción Ha sido súper divertido Seguramente haré alguna mierda más como esta Porque me lo paso de puta madre Deja un buen like, un dislike Ya no puedes amigo mío Así que el poder que tenías ya no lo vas a tener Un comentario aquí en mis zonas bajas Que yo lo vea Y recordar jóvenes ocultos Que nadie ni nada os pueda parar ¡Mucha sangre!